¡Mesan Augusto! ¿Me puedes explicar qué le pasó a mi corbata nueva? Perro, papá, tremenda polilla. Y este espacio es gracias a... ¡Qué papaya! ¡Todo lo bueno en un solo lugar! ¡Hola, Venezuela! ¡Es César Augusto! Nunca me consideré un modelo como tal, pero bueno, todo inició, yo hacía patines en línea y con medio del deporte, estuve en bastantes competencias, estuve trabajando con compañías deportistas como Gatorade, para compañías de patines, entonces de esa manera como que me involucré en la televisión con ciertos comerciales, hacer campañas de hit, que fueron comerciales también muy buenos. También salieron en otros países de Latinoamérica, incluso salieron en los MTV Musical Awards que fueron muy cómicos también, a mí me meten en el cachetón fueron comerciales que también fueron bien reconocidos, pues a la gente le gustó pero era como la misma vibra de César Augusto. Cuando Empresas Polar nos pidió una campaña de imagen para Polar Ice pues se trabajaron ideas realmente grandes, muy costosas se preparó todo, storyboard y todo, para llevarlas a presentar en el camino, gracias al comentario de un locutor, nace la idea de César Augusto y en aquel entonces uno de sus creativos, Miguel Corrales, trae a Polar la idea para el lanzamiento de esta cerveza que venía a revolucionar un poco el mercado venezolano y trajo esta idea de un papá que se alarma por los costos o por unos gastos que aparecen en su tarjeta de crédito. Y cuando viene a ver es el hijo que había cometido estos gastos pero lo más divertido no era eso, sino fue las respuestas ingeniosas y creativas que hace un joven universitario para zafarse un poco del lío que tenía con su papá. En el momento de la presentación, los comerciales costosos y muy complicados fueron aprobados y Blanquilena Curiel, encargada del proyecto en ese momento dice, y el del muchachito, dile a la casa productora que me lo regale porque los otros son tan gostosos que dile que me grabe ese también, me gusta. Me llamaron para un casting para hacer el comercial de Polarice el casting fue únicamente uno para toda la campaña, por decirlo así el cual la campaña nunca estuvo programada para hacer con esa magnitud simplemente era, estuvo siempre todo pautado para un solo comercial no tenía nada que ver con el personaje en el momento porque no se había creado todavía yo creo que más buscaban era como que una intención o una energía, una vibra en el momento del casting, ¿verdad? Extreme Pictures, que era la casa productora con Miguel Ángel Alonso, director se comenzó la grabación de todos los comerciales de envergadura y me recuerdo que en un almuerzo de los comerciales se montó un set con unas tablas se les pegó una cerámica, se puso una manguera por detrás para hacer la ducha y así nació el primer comercial de César Augusto. César Prada, bueno, surgió como una alternativa en un casting pero la verdad es que fue casi al unísono, tanto de la agencia como de marca y toda la gente que participaba en esa selección por lo particular y lo simpático y lo muy característico que resultó ser César Prada y además encajaba perfecto con ese personaje que teníamos en ese momento. Un mes después ya estaba en el aire y ahí mismo empezó la cosa, fue como una bola de nieve ahí mismo en lo que salió el primer comercial, ¡bu! mira, gustó muchísimo. Ese comercial pequeño tuvo tanta, tanta envergadura, tanta importancia que nunca dejó que los otros comerciales salieran al aire. Los otros comerciales costosísimos, etcétera, etcétera, se tuvieron que guardar en una gaveta. Y bueno, ese gustó y después se hizo un segundo, después se hizo un tercero y después filmamos día 2 y así hasta que se hicieron 12 yo creo que ese fue como en el transcurso de 3 años, más o menos. Gusto, ¿qué haces tú parado tan temprano? Bueno, pero yo no tengo clase, pues. Chau, chau, chau. Pero si hoy es algo... Empezaron a crearse poco a poco a medida del tiempo. No es que tenían todos los comerciales ya programados sino que simplemente iban creándose por el éxito que venía atrayendo, pues, el comercial en sí. Ya la gente estaba pidiendo casi una serie. O sea, se sacaban casi comerciales cada 15 días y la verdad es que conectó muy bien con el venezolano de todas las edades. O sea, porque no solamente fue un comercial dirigido a jóvenes sino que además conectaba con los adultos y la gente estaba esperando, bueno, y ahora con qué nueva ocurrencia va a venir César Augusto y el papá porque al final era la combinación de estos dos personajes que lograron el éxito y la aceptación del público venezolano. Es una campaña solo para Venezuela. Si mal no recuerdo, creo que hubo uno, dos, tres comerciales que sí salieron en algunos países de Sudamérica. César Augusto, ¿me puedes explicar qué le pasó al arbolito de Navidad? Entonces, respóndeme. Tranquilo, papá, que esto retoña. Estamos a punto de filmar y dentro de una cosa y otra estamos trabajando el guión y yo vi como coordinaron y cuadraron el nombre del personaje y el César vino así, por pura casualidad. Yo me llamo César, eso es pura casualidad. Él era así, o sea, él no actuaba. Su personalidad era así y él se llama César. Alguien en algún momento dice, pero ya va, el nombre está chévere, pero cuando un venezolano o la mamá o el papá regaña, tiene que utilizar el segundo nombre. Entonces empezaron a sacar cualquier nombre así inventado hasta que dijeron, no, no, César Augusto, no, no, César Augusto, ese es el nombre que le vamos a poner. Y ese quedó, por pura casualidad, que es mi nombre también. Son cosas locas de, sí, del comercial. César Augusto, César Augusto, César Augusto, César Augusto. Un par de comerciales fueron por cosas de la vida, el de Playa El Jacket, el que yo salgo disparado en la playa que me voy como en un windsurf y salgo volado y me voy para Trinidad, ese era mi cumpleaños ese día. A su vez, el otro que coincido con mi día de cumpleaños también creo que es el de La Polilla, que es otro comercial que también que estuve con ellos, también ese día era mi cumpleaños. Pero cosas que es de la casualidad, entonces estábamos en tremenda rumba celebrando, echando vaina porque los comerciales también se la pasaba uno buenísimo y ese era mi cumpleaños también. Yo no era la persona más rumbera, no era discotequero, ¿verdad? Siempre fui como un jovedor, echar vaina con mis panas, reírme muchísimo, tratar de gozar la vida a lo máximo, ¿verdad? Entonces sí, podía transmitir un poco como que las cosas buenas de la vida, ¿verdad? Tratar de transmitir un poquito esa alegría y lo que los jóvenes sentíamos en ese momento, porque eso fue lo que yo traté siempre de tener en mi cabeza, en mi corazón, a la hora que actuaba, pues, o que filmábamos. Era como que yo representaba a los chamos, pues, y yo estaba ahí metido también con ellos. Polar Ice llegó a ser la cerveza número uno de Venezuela, después de que Pilsen fuera la reina durante, wow, años. Ese fue para mí un reto y un logro. Y, ojo, no es porque le quitara el puesto a Pilsen, es por lo que había hecho en muy poco tiempo. Sí, sí me reconocía muchísimo en la calle, eso era súper cómico. A mí me gustaba mucho ir a Margarita y en Margarita, eso era una locura todo el tiempo en la playa, ¿sabes? Ir a, más que todo, conversar con gente y compartir con las personas, este, sí, un ratico, todo el mundo, y qué veras, será gusto, vente aquí, mi pana, vente a tomar un whiskycito conmigo, vente a tomar una cervecita conmigo, por favor, y tal. Entonces nos sentábamos ahí y hablábamos, chalequeábamos un ratico, pero en general, sí, muchísimo, por todos lados. Poder brindarle felicidad a la gente, este, conversar con la gente, poder echar cuentos con la gente. Y, sí, viajamos bastante en Venezuela, estuvimos no solo en Caracas, sino en el interior también, haciendo eventos. Y, más allá de crear un show o crear este espectáculo, lo que yo siempre me vacilé fue compartir con la gente. En ese momento, en las maternidades, el nombre más utilizado fue César Augusto. ¿Y por qué? Porque era el hijo perfecto, o sea, ese muchacho nunca lo hubieron tomado, salía, rumbeaba, estudiaba y hasta se graduó. Era perfecto. Y en muchas ocasiones llegaban personas con sus hijos y me decían, César, tómate una foto con este chamín. Yo le puse el nombre a mi hijo por ti, se llama César Augusto. Entonces yo cargaba unos niños, unos recién nacidos, yo en ese momento nunca había cargado a un niño, yo con ese nervio, tratando de aguantarle la cabecita. Dale, cuño, pero yo como que no puedo, esto está como peligroso, vale. No, no, tú eres loco, si tiene tu nombre, por favor, agárralo bien ahí, que no vamos a tomar una foto con César Augusto, ese chamo tiene tu nombre es por ti, va. Y de hecho, panas que estaban trabajando en natalidad y eso, estudiando en la Universidad Central, me comentaban que ese era el nombre más utilizado al momento, pues, ingresó César Augusto, sí, natalidad, por un tiempo determinado, fue comiquísimo. Y luego había que, de alguna forma, llegar a un final. Y entonces, de alguna manera, la agencia y el equipo de comunicaciones y marca encontraron una vía que era como que César Augusto se graduaba. Entonces, al final, esta serie termina en un comercial muy bonito donde César Augusto termina su graduación y efectivamente lo que nos demuestra es que indistintamente todas las cosas que nos pasan siendo jóvenes, además esto iba dirigido específicamente a personas mayores de 18 años, o sea, ese público universitario, cuando logras tus sueños, como efectivamente es el caso de un estudio, también los celebras y ahí dábamos como concluido ese periodo mágico de la publicidad venezolana y de un personaje que sin duda trascendió fronteras y que hoy día todavía gente que incluso no lo vivió habla de César Augusto y de Polar Aysen en esa época. Fue un momento muy grato. Nos trajo grandes premios, grandes halagos, muchas celebraciones, muchos éxitos. Para todo el equipo, yo creo que César Augusto siempre quedará en nuestras memorias, de verdad. ¡César Augusto! ¿Qué puedes explicar por qué la lavadora no deja de echar espuma? Estoy en Suiza con mi familia, ¿verdad? Me casé, tengo un mini César Augusto, tengo un chamín de tres años y bueno, ya sumergido en el sistema aquí de Suiza, la verdad. Trabajo, soy jardinero en Suiza, ¿sí? Y bueno, aprendiendo el idioma, ¿verdad? Aprendiendo de la cultura, trabajando, disfrutando con la family y sí, pasándola bien, la verdad. Nos hemos cambiado, eso sí te lo puedo decir. Nos hemos cambiado mucho. Más viejitos, sí, tal, tú, tal. Pero la mentalidad sigue igual. Hemos madurado y crecido en muchas cosas porque siempre estamos creciendo, pero la energía es la misma, en verdad que sí. Podríamos, seguimos siendo César Augusto. No importa lo malo que uno esté o por la situación en la que uno esté pasando en el momento, siempre tratar de pasárselo de lo lindo, bonito, ¿verdad? Tratar de ver lo bueno que tiene la vida y lo que te está brindando y poder estar presente en ese momento con tus panas y con tu familia y ser agradecido, ¿verdad? Eso yo creo que es lo más bonito que puede hacer cada uno como individuo, tratar de disfrutar el momento en el que está presente. César Augusto, ¿me puedes explicar qué significa todo esto? ¡Papá, lo graduamos! La propia rumba Y este espacio es gracias a Que papaya, todo lo bueno en un solo lugar Si disfrutaste de este episodio Te invito a mi canal de YouTube Para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos Y mucho más